Ahora que ya estás casada, que te sientes realizada, tú vuelves Dinero en cuenta corriente, con carro y chofer al frente Y amada, ahora que vives con él, que la vida te sonríe Te encuentro, la inocente jovencita, ahora ya no es señorita Lo entiendo Ya lo ves, yo sigo igual, no me hiciste bien ni mal El tiempo ayuda Y pensé nunca jamás, y pensé nunca jamás Recuperarme, a mí me ayudó a olvidar Y hoy que te vuelvo a encontrar, no queda duda Pasó a la historia Tu amor pasó a la historia Sin pena ni gloria Ahora que mi amor implora, vamos a ajustar las cuentas Señora Quiero que sienta la brasa, que se queme si me abraza Por dentro Que le llegue mi embeleso, al fundirnos en un beso Y que eso, llene su alma de dolor, al saber que no hay amor Señora Ya lo ves, yo sigo igual, no me hiciste bien ni mal El tiempo ayuda Y pensé nunca jamás, y pensé nunca jamás Recuperarme A mí me ayudó a olvidar Y hoy que te vuelvo a encontrar, no queda duda Pasó a la historia Tu amor pasó a la historia Sin pena ni gloria Si te poopas Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Y hoy que te pressure Sin pena ni gloria Es la historia Y hoy que te muestra a la historia Questa Es la historia Madenta ¿Vendés Déjsi